Buenas tardes a todos, como están en esta tarde del 12 de mayo, día que se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. Soy Miriam Mainieri, Presidente de la Fundación Argentina de Fibromialgia, y he recibido en el día de hoy un mensaje especialísimo de mi querida amiga Mari Cruz Río, Presidente de Asociación Civil Crecer de Guanajato, México. Mari Cruz nos une una amistad desde hace muchos años, cuando en algún momento presentamos en su Congreso de Fibromialgia en México una de nuestras campañas, y fue Fibromialgia Reconocela. Realmente me llenó de orgullo y de emoción todas las palabras que vertió hacia esta fundación, hacia el trabajo que venimos realizando, y yo quiero compartir esos elogios con ella, porque realmente es una persona muy comprometida con la comunidad de los pacientes con fibromialgia, es una persona que trabaja incansablemente para ayudar a los pacientes, para contenerlos, para darles una palabra de aliento. Y hemos hablado muchísimo, siempre tenemos contacto frecuente, y estamos al tanto cada una de lo que hace en su país, y también tenemos un convenio interinstitucional donde ambos, en forma recíproca, difundimos las actividades de cada una. Y más allá de todo convenio, la amistad que nos une, el cariño que nos une, realmente a pesar de la distancia y a pesar de no conocernos físicamente, no habernos podido dar un beso nunca, ni un abrazo, realmente nos sentimos hermanados. Particularmente ustedes saben muy bien que yo tengo un efecto muy especial por los hermanos mexicanos, siempre trabajamos con México, con los canales de México, con la difusión en México, y la verdad les tengo un gran cariño. Así que quiero en este 12 de mayo agradecerle profundamente a Maricruz, el video que me mandó, las palabras, su enorme generosidad, su don de personas, su don de gente, y su empatía para con todos los pacientes y para conmigo en particular. Así que desde Argentina, desde Buenos Aires, quiero, les mando un fuerte abrazo en este día que no es un día de festejo, es un día de conmemoración, un día donde nos unimos todos en una sola voz. Este año nosotros hemos presentado la campaña mundial de educación sanitaria y social denominada fibromialgia identificala, con una storytelling donde se refleja todo el padecimiento y lo que vivimos los pacientes desde antes de enfermarnos, cuando se nos hace ese famoso crash que nos detona esta enfermedad, cómo transcurrimos esos meses o esos años a veces, hasta lograr un diagnóstico, y luego cómo empezamos a asimilarla y mejorar nuestra calidad de vida con los profesionales adecuados, y también después, en muchos casos, como en el de Maricruz, como en el mío, nos dedicamos a ayudar a otras personas que sufren lo mismo. Así que espero que disfruten de esta campaña, que la hagan suya. Hay un flyer donde tiene un código QR que con solo escanearlo las derivan directamente al video de esta campaña. Así que espero la difusión y que nos acompañen, como todos estos años, y les mando un beso muy grande, un abrazo fraternal, mi querida Maricruz, un beso gigante a toda tu comunidad de México, a todos los pacientes de fibromialgia y de la asociación, a todos los hermanos, y si Dios quiere, ya nos veremos pronto cuando esta pandemia termine, nos visitaremos mutuamente en ambos países. Beso grande, gigante, sigamos transcurriendo este Día Internacional de la Fibromialgia 2021.